Música Bueno amigos vamos a soltar la vara porque realmente la picada esta super mala y vamos a coger la atarraya que gracias a Dios la he podido traer hoy a ver si podemos coger algunas lisas y un poquito mas a ver si te pones por ahi coge ahi coge aqui estamos amigos cogiendo lisas porque no hay robalo ni trucha miren eso que buen tamaño es ahi vamos miren que buenas lisas esas primer tiro con la atarraya ahi ahi estamos amigos haciendo ejercicio bueno amigos pues recuerden que lisas se pueden llevar hasta 50mm super buena ahi ya la llevamos amigos ahi 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 ah 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 Muy buen tiro, amigos. ¡Uhú! A comer lizan fritas, amigos. ¡Vamos! Miren eso, y también tenemos un pinfish. ¡Atrápalo! ¡Vamos! ¡Ah, se le fue! Sí, vamos a ver. ¡Vamos! 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 Pues ya están saliendo los peces, amigos, aquí en la bahía de Tampa porque realmente estaban bien perdidos. ¡Vamos! 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 Bueno, amigo! Buenos, amigos. salieron 4 horas y realmente tienen un tamaño bueno o sea, ni tan grandes ni tan chicas para comer para mi están especiales pues recuerden que se pueden llevar hasta 50, al final las vamos a contar a ver cuántas tenemos hemos cogido un chip, amigos pero al parecer está chiquito pues si tuviera las 12 pulgadas también son legal de coger con la atarraya, amigos este debe tener como 10 pulgadas así que vamos a soltarlo si tuviera 12, si se pueden coger hasta 8 con la atarraya igual que vamos a dar ¿Tienen cuentes? Realmente este es el tamaño que me gusta a mi comerlas. Realmente este es el tamaño que me gusta a mi comerlas. Vamos a contarla. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26. 28, 30, 32, 34, 35. Liza amigos ha sido la pesca de hoy. Y nada, si les gustó el video no olviden de suscribirse y dame un like. Los quiero.